hola qué tal cómo están todos ustedes mi nombre es Jaime Campos en esta ocasión te voy a presentar un software dedicado para refaccionarias y talleres mecánicos este software este es un sistema que te puedes consolidar sucursales o simplemente para tu única sucursal y la finalidad de este es tener este servicio de taller mecánico más aparte llevar el control de una refaccionaria llevar el control de inventario las compras los cortes del día este las cuentas por pagar y por los servicios de taller mecánico también maneja factura electrónica tiene una opción este costo adicional de ver las ventas en línea para tú en un celular poder ver todas las ventas que se han generado en el día y también tener los inventarios en el día brevemente les voy a explicar cómo funciona ahorita les voy a explicar en ciertos vídeos cada paso cómo funciona aquí prácticamente que está compuesto está compuesto de un punto de venta en el cual tú puedes buscar el servicio buscar flechas abajo y pues te va a dar los servicios que tú tengas que hacer si aquí puedes tú cobrar lo y le das a aceptar de esta manera este pues genera tu venta después de inventario que te lleva un control de ventas también trae la opción de cuentas por pagar alta de clientes compras inventario catálogos entradas salidas de inventarios inventarios físicos traspaso entre sucursales si es que tiene sucursales para poder manejar esa opción la factura electrónica algo muy importante que el cliente se puede auto facturar desde su teléfono con un qr que es primer ticket para que el cliente pueda generar su factura de manera muy rápida entonces brevemente vamos a explicar cómo funciona principalmente como les comentaba nos vamos al punto de venta seleccionamos el artículo vamos a buscar aquí un artículo de prueba seleccionamos cobramos y le damos a aceptar posteriormente esto se va a la nube en el cual este en la nube pues vamos a poder las ver las ventas los inventarios y el cardex si queremos hacer un servicio este nos vamos a ir a taller mecánico y hablando de ventas por ejemplo si ese ticket el cliente se quiere auto facturar pues se lleva el ticket y en unos 23 minutos él puede escanear su qr y generar su factura en línea si lo desea y pues este le vamos a presentar lo que es el módulo de taller mecánico y aquí nos vamos a ir a administrador de taller mecánico aquí se van a encontrar todas las órdenes este taller que es lo que tiene pues convertir un ticket a factura trae la lista de las facturas trae un alta de vehículo para tener el catálogo de los vehículos aquí tenemos todos los datos del vehículo trae lo que es la alta de cliente igualmente este para poder al cliente gustarle días de crédito límites de crédito su correo para enviar su factura sus datos generales de cliente para generar su factura y trae un alto de artículos en el cual tú puedes dar alta los servicios los este los servicios los artículos para que vas a ocupar para este taller posteriormente aquí lo que trae es un una este un servicio que yo ya di de alta ahorita en el cual tú puedes dar de alta sus servicios de manera muy sencilla aquí prácticamente trae vamos a hacer uno uno para que ustedes vean cómo funciona pero aquí trae las partidas el reporte del problema del vehículo las observaciones como generamos uno nos vamos a nueva orden escaneamos este ponemos el número de placa o escaneamos en la serie del vehículo en este caso yo di de alta una serie corta le damos le hecha debajo buscar seleccionamos el chofer en este caso pues mi nombre quien lo recibe vamos a ponerle que los recibió ventas con un kilometraje de 30.000 kilómetros el reporte mantenimiento este medio por ejemplo observaciones es de falta de potencia es un mantenimiento y van a regresar porque falta la potencia aquí vamos a poner el servicio vamos a poner que es un servicio de mantenimiento y es mantenimiento los este 30.000 kilómetros un ejemplo ya van a ser ustedes que son los mecánicos saben bien que les van a poner ahí en el servicio aquí pues cuánto va a costar el servicio este se puede prevenir ya para que automático lo esté cargando le vamos a poner en este caso 3.500 pesos un ejemplo y le damos agregar aquí seleccionamos la parte este de imprimir si aquí faltará un servicio que tiene un botón para darle alta de artículos o alta de clientes y nos genere ese 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 producto sin salir a la pantalla le damos imprimir y nos va a mandar a imprimir a una hoja pues tamaño carta esta hoja ustedes la pueden personalizar en cuestión de logotipo o agregar algún dato este que es muy sencillo de manejar entonces una vez que está la orden puedes buscarla por nombre o por número de placa y también por fecha tú puedes irte a la fecha buscar y vas a encontrar aquí también puedes ver las que ya se procesaron para saber cuáles órdenes ya se procesaron aquí no tenemos ninguna procesada pero si queremos procesar una seleccionamos pues la que hicimos ahorita le ponemos procesar venta le decimos que sí en automático nos abre la segunda pantalla en el cual le damos cobrar y si el cliente no lo ha pagado la podemos manejar a crédito si no la pagó la podemos poner cuánto fue lo que pagó o si quiere factura directamente si en este caso va a hacer ticket y le vamos a hacer cuentas por cobrar pues este la venta se genera se genera un qr para que pueda generar su venta en líneas o generar su factura y posteriormente pues se descuenta de aquí y entra procesado este ya se procesó y ya trae un número de venta aquí que podemos hacer más podemos imprimir reportes podemos cobrarse de cliente para nosotros seleccionar el cliente y aquí aplicarle un abono y seleccionamos el abono quiere decir que nos pagó dos mil pesos por ejemplo quitamos imprimir no tenemos impresora le damos aceptar eso imprime tamaño ticket la impresora entonces refrescamos las mallas y ya está aquí este el pago y el saldo este hay que consultar historial aquí vas a ver cuánto se ha pagado se puede re imprimir un movimiento o simplemente consultar el documento de esta manera pues tenemos un control de vehículos y de cobranzas posteriormente pues vienen los reportes en el cual este por reporte podemos ver a los vehículos a que han venido cuál es el selección del cliente por cliente y te va a dar en qué kilómetro vino quién lo entregó el problema de la fecha y el costo que fue por darle ese mantenimiento y de esta manera pues tenemos un control para si el cliente nos pide un historial de sus vehículos tener bien relacionado este dato que es la finalidad del módulo si bueno brevemente esto es lo que es el módulo si te interesa cualquier duda que tengas comenta en los comentarios escríbenos o contáctanos y te podemos ayudar ya que esa solución va a seguir creciendo y la idea de eso es que sea muy funcional para ustedes cualquier duda estamos en contacto y y y y y y y y